Es un placer estar con todos ustedes, gracias por estarnos acompañando. Nos vamos ahora para platicarles sobre la veracidad a testigos protegidos. ¿Qué concepto tan más este, elocuente? Elocuente, sí, fíjese que don Alberto, pues un caso interesante aquí en Morelos y que se le ha dado muy puntual seguimiento, y es sobre el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Ángel Cabeza de Vaca, recordará que pues él fue, detenido y acusado de tener nexos con el crimen organizado, específicamente lo relacionaron con el cártel de Beltrán Leiva. Pues bueno, ya después de que en septiembre se dictaminara una sentencia en su contra, pues hubo apelaciones, sin embargo, pues tras concederle veracidad a testigos protegidos como el Jennifer y Sergio Villarreal el Grande, desacreditados en otros procesos, pues un tribunal federal sentenció a 10 años de prisión a Luis Ángel Cabeza de Vaca por supuestos vínculos con los Beltrán Leiva. El primer tribunal unitario penal de Nayarit estimó que la PGR presentó los elementos suficientes para acreditar la plena responsabilidad del exfuncionario por el delito de delincuencia organizada y por ello lo condenó a pasar una década en la cárcel. Funcionarios del Poder Judicial indicaron que el tribunal también exoneró a Cabeza de Vaca por delitos contra la salud en modalidad de fomento. Esta resolución correspondiente a la instancia de apelación confirmó, pues ya la resolución dictada en septiembre al exmando policiaco por el juzgado segundo del Distrito de Procesos Penales adscrito al penal federal de Nayarit. Muy bien, déjame decirle que la lista que publicó el PRI hace unos días lógicamente causó mucho rechazo en muchos de los PRIistas y pues se han dado a conocer y se están dando a conocer todavía. Un grupo de PRIistas manifestaron su rechazo precisamente por la selección de candidatos a diputados locales y presidentes municipales designados por el PRI tras considerar que se violentaron los derechos políticos del resto de los precandidatos. En conferencia de prensa, los precandidatos PRIistas denunciaron que impugnarán las candidaturas. El PRIista Erick Salgado precisó que esta decisión es una muestra clara de los intereses cupulares. Por su parte, Aristeo Rodríguez Barrera, líder de la CND en Zacatepec, también adelantó que impugnarán los resultados. Vamos a escucharlo. El PRI se saca una lista sin decirnos nada, pero bueno, hay que apelarlo, hay que buscar estrategias necesarias para que eso se pueda dar y en su momento le van a ayudar a ganar la apelación y que se repongan a mi proceso, el proceso del décimo distrito y que en su momento voy a buscarlo hasta con los dientes. No voy a terminar hasta que las cosas sean como marca la ley y como marcó la convocatoria. Aunque dicen que al PRI es nacional o faculta, pero sencillamente hubo un proceso interno de selección, un proceso donde nos escribimos y de la noche a la mañana se toman a cualquier persona. Por su parte, la presidenta de la Comisión de Asuntos de Equidad de Género en el Congreso, María Teresa Domínguez, invitó a todas las mujeres a participar en el Parlamento de Mujeres que se realizará el próximo 4 de marzo para que de esta manera, dijo, se expongan sus necesidades e inquietudes. La diputada local advirtió que sí ha habido resultados en este Parlamento. Ha habido resultados, México ha cambiado, Morelos está cambiando, sí, ya hay paridad en Morelos. Claro que ha habido resultados. Los resultados no se van a ver de inmediato después de que se realicen los eventos. Se ven conforme el Congreso tiene los llamados de atención de la sociedad y se puede convertir en leyes que conforman las políticas públicas para transformar la vida de la sociedad. Claro que ha habido resultados de estos parlamentos de mujeres, ha habido resultados de estos espacios de participación ciudadana y tenemos que seguir fomentando nosotros como representantes populares desde estos ámbitos, esos espacios de reflexión también. Les comento que el presidente del Consejo Político Estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Alberto Beltrán Zapata, advirtió que las diferencias entre los militantes de ese instituto político por la designación de candidatos está resuelta. Sin embargo, dijo, existe otro grupo que está siendo manipulado por el gobierno del Estado tratando de desestabilizar el partido. No obstante, considero que posicionamiento de Morena va repunteando. Hay otro grupo de personas que pertenecen o no pertenecen a Morena que están siendo manejados por el gobierno estatal para golpear al partido. Entonces, esto de alguna manera nos da gusto porque es síntoma de que Graco Ramírez está preocupado. Morena está ya prácticamente como primera fuerza política en el Estado y seguramente eso le debe preocupar terriblemente al gobernador. Y está haciendo una estrategia de golpear al partido, golpear a los candidatos y golpear a la estructura de la dirigencia. Pues un tema polémico, sobre todo en Cuernavaca, pero bueno, también en todo Morelos, es el cobro de estacionamientos en tiendas departamentales. Desde el 4 de febrero, todas estas tiendas tienen que estar evitando el cobro de este estacionamiento. Así lo afirmó el diputado Javier Bolaños, porque dijo, entró ya en vigor unas reformas a la ley municipal. El legislador mencionó que es obligación de estos establecimientos otorgar a sus clientes espacios de estacionamiento y el ayuntamiento de Cuernavaca deberá acatar lo que ordena la ley. Se establece que queda prohibido el cobro de los estacionamientos de las plazas comerciales, de las tiendas departamentales y todos aquellos espacios en los cuales se expiden productos o se venden servicios o se ofertan bienes para el consumo de la población en general. Es decir, si tú asistes a una plaza comercial a consumir alimentos o al cine o a alguna otra circunstancia, entonces no tienes por qué pagar el estacionamiento. Tiene que ser esto absorbido por los dueños de estas plazas comerciales, sin que ello sea pretexto para que te garanticen que tu unidad, que tu vehículo va a estar a buen resguardo en sus instalaciones y si sufre algún daño avería, salga a cargo de ello también. Bueno, es que depende, depende el sapo y la pedrada, la verdad. Ok, han podido meter en cintura, por ejemplo, en Morelos, a Costco. No, a Costco cobran. ¿Quién más está? Sam's no cobran. Empezaron a tratar de cobrar y otra vez la multa. Que vayan a las galerías. Ah, sí. Oye, ahí hay personas que pagamos a veces hasta más de cien pesos diario de estacionamiento y no se vale. No, sí está muy caro. A ver, y allá como el sapo es grandote, no le queda ninguna pedrada. Pues habrá que poner mucha atención a los establecimientos. Señores, lógicamente esto está pasando solamente en el estado de Morelos. Están derogando ese pago. Debería ser a nivel nacional. Sí, porque... Y también debería ser la observación a nivel nacional. Que no haya ese pago. Para todos. Pues bueno, estaremos muy pendientes. A lo menos, dicen, este fin de semana empezaron a hacer, pues, supervisiones, tan lo menos por parte de Javier Volanes. Vamos a cambiar de tema, don Alberto, y regresar a lo que son, pues, ya los cierres en las pre-campañas. Este fin de semana se realizaron en diferentes partes de la entidad. En Cuernavaca, perredistas recorrieron las calles principales para respaldar a sus precandidatos. Obviamente, pues, el candidato a la alcaldía de Cuernavaca, el precandidato, antes de que sea candidato Jorge Meseguer, pues, se mostró confiado. Muy bien. En tanto, los panistas acudieron a las urnas para elegir a los candidatos que abanderaran sus proyectos de trabajo. Luis Miguel Ramírez, precandidato a la alcaldía de Cuernavaca, junto con Beto Mojica, precandidato a la diputación por el cuarto distrito, confiaron en obtener totalmente el triunfo. En Emiliano Zapata, el precandidato a la alcaldía por el PRD, Gabriel Gómez, cerró sus actividades con un baile popular. Bueno, ahí está, ahí estuve bailando toda la tarde.